Sé que tú vas diciendo que no te quiero, que el día menos pesado te voy a dejar. Que me has querido siempre que fui el primero, que cuando me vayas me vas a extrañar, esas cosas me jodas por las mentiras. Porque yo siempre, siempre fui el perdedor, soy de los dos seguro quien más ha querido, y nunca olvidé lo que he sufrido con tanto amor. Tú, corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes qué, que no lloras por nadie sembrando desaile. Me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer, corazón de papel.